No te quiero extrañar, pero hago silencio por el miedo a fallar Dice que no me importa y yo pasándola mal Dime cómo carajo hago pa' regresar Me como hago y aunque quieras no te tacho Ni cuando estoy borracho No somos nice y trato con otra ponerte cacho Ni buscándote te cacho De tanto beberme en pacho Me joda el caco pensar que ella tiene otro macho Y que fui solo a otro ma' Que estuvo y se va, que ella lo olvida Que no volverá jamás Y yo pasándola mal con la soledad Dime cómo carajo hago pa' regresar Dime cómo carajo hago pa' regresar Yo te quiero extrañar Pero hago silencio por el miedo a fallar Dice que no me importa y yo pasándola mal Dime cómo carajo hago pa' regresar Dime cómo hago y aunque quieras no te tacho Ni cuando estoy borracho No somos nice y trato con otra ponerte cacho Ni buscándote te cacho De tanto beberme en pacho Me joda el caco pensar que ella tiene otro macho Que fui solo a otro ma' Que estuvo y se va Que ella lo olvida Que no volverá jamás Y yo pasándola mal con la soledad Dime cómo carajo hago pa' regresar Dime cómo carajo hago pa' regresar Y yo pasándola mal con la soledad